Es que desde que ha bajado de peso así, con el completo Esa Yailin, le he hecho todo Tú eres fan de Yailin, oye Yo no soy fan, pero Sigue el fan, tú Esa culona fea No, es la buena Ay, tú le das like a sus fotos, ¿no? Mira, todos tienen like Mentira, gente Oye, yo trae el video de Yailin Todas las fotos de su culo Ay, qué mentira No, escucha, yo empezó Inició Ay, eso es mentira, de verdad Movimiento Por ejemplo, yo, cuando estoy en boliches Cada vez que una canción hace referencia o dice directamente Dios, hago el topo chillo Está mal eso, chicos Me pasa mucho en la de Quevedo Que dice Ando rezándole a Dios para repetirlo otra vez Yo, mientras bailo, voy haciendo lo que dice la canción Y hago ando rezándole a Dios Y si tengo algo de Riquelme puesta, tipo la remera, muestro a Riquelme Ando rezándole a Dios Porque a veces hago ropa de Riquelme, yo Hace poco salí con una camiseta de Riquelme en el medio gritando un gol así Emotiva Virgo, bueno Mira esto, puerrito A ver, maestro Que onda, llegaron los timbres, boludo Los de gimnasio me dicen lo mismo Pero dicen, pero te quedan lindos Con mil cosas Pero te quedan lindos ¿Qué te dijo eso? Ah, no, Martín, vos sos un violín No, me hiciste mis amigas Que digo, no, pero me hacen sentir re mal Y me dicen, no, pero no pasa nada Eso es normal Dijo los del gimnasio Las de gimnasio No, no, dijiste los del gimnasio Boludo, los del gimnasio nadie me dice Las de gimnasio No, 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 no Che gordo, vale a correr Casi te hacen un hormiguero No, chico, lo que tengo para decir Lo que tengo para decir Es que si tienen que ir a la copa a los lobos Díganlo, no pasa nada Sé que la copa a los lobos Si tiene tanto peso En los lobos en la liga de streamers Que no digan, amigo Que lo digan Esto es así, chicos Díganlo Díganlo, muchachos Díganlo Y listo, amigo Díganlo y listo Es una cosa insólita, amigo ¿Cómo esto no es roja? ¿Cómo esto no es roja? No la gana, boludo ¿Qué crees que diga, boludo? ¿Por qué nos pasa mermolero Y ganemos Si se Complicado Para ganar la cifra Pero Meter algún concho Pero, boludo ¿Por qué? ¿Por qué se? ¿Por qué se las desmerecía? ¿Viste? ¿Por qué? ¿En base a qué? Y no ganaron mal Lo ganaron por penales Bueno, ¿qué va a ser? Había un checkpoint ahí ¿Le digo algo del artículo? ¿Le digo que voy a llamar a la policía? Sí, sí Que se vaya, que se vaya No sé Chau O sea Me caíste bien, flaco Pero disculpáme Me llega a ver mi jefe Que te doy un café bailando así ¿Qué hizo? ¿Se agachó? Amigo, está en una, eh Igual me cayó bien Hay que admitirlo Hasta ahora fue el que mejor Me cayó de todos Era imposible que venga un tipo A bailar así, amigo En cuero Literalmente era rarísimo Hola, hijo Escuchame, mami Te vi jugar al fútbol, mi amor No sé si te conviene Que la gente vea eso Quédate con el string A mí me parece que Es como un boomer Se te viene en contra Son muy duros No corres Son muy pataduras Mejor que se queden Con la imagen tuya Que tienen Que saber mucho de fútbol Que hablar mucho de fútbol Yo creo que no te aporta Jugar, mami Te va mejor en la silla O sea, quedate Mejor en la silla de string Como comentarista No, no juegues, mamá No, no juegues Esto que me acaba de decir, chicos Está al nivel Del gol de Gotze contra Argentina Claro, bro Te estábamos esperando Pasaron cosas Pasaron cosas Disculpame Ah, no yo le dije nada, eh Disculpame Eh, ¿qué onda? No, boludo Sí No salió el bolazo Oh, listo El Sion está así Te mando a Darby El Hot es tu primo, amigo Oh, amigo Ya tocar el Hot de corazones Es Twitter Trips Son mil dólares No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Let's go No lo puedo creer No lo puedo creer Mirá, Che God La voz de A ver, amigo ¿Te gusta el chupetín? Eh Abu No ¿Te gusta el chupetín? Abu No No Ah, qué atrevida que sos No, pero No, pero Abuela Ah, no ¿Qué haces, abuela? ¿Qué haces? Nació en Santiago Músico Y acróbata de aire Sí Acróbata de aire Bailerín Y campeón nacional de ritmo urbano Tres años consecutivos Estás pegado, Mario Tírate un poquito de ritmo Tírate un poco de ritmo Cinco minutos después La concha de mi vieja No Estás abusando del golpe hacia abajo Ahí va Lautaro Bueno, su favorito muchacho Perdió 3 a 0 Uy, la magia que acaba de tirar La magia que acaba de tirar Y otra más Te está pidiendo, por favor Que no vaya más a todo Te rompemos toda la boca Te rompemos todos los días Vamos agro, Darkos Soca juega muy bien Es buena onda Y si encima Le pones un poquito de onda La novia entrega el toque Es muy puta Sí, eso es lo genial de Soca Aquí en Argentina O en cualquier país Que ya tiene una cantidad de viewers Alta Es muy normal que él colabore Con mucha gente Sí, sí Yo no me la llevo con nadie Gracias a Dios, Cosco Me la tiro ahí bien Si no, yo me jodo No, yo no soy nadie No, no pasa nada Yo por ti no viajaba Gracias, Cosco ¿Qué pasa nada? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, qué atrevida que soy.